Un control interno es un proceso que se utiliza para salvaguardar los activos de una organización o empresa. Los activos pueden incluir sistemas, datos, personas, hardware o la reputación de la organización, entre otros. Los controles internos ayudan a lograr los objetivos de la organización al mitigar diversos riesgos. Saludos, soy Ceo Rodríguez y en esta ocasión veremos el subtema o la sección 1.1.4, lo que son los tipos de controles. Estamos aún en el dominio 1 de la certificación para el examen del SISA, lo que son los procesos de auditoría, ¿verdad? Lo que es el proceso de auditoría de sistemas de la información, el cual, como hemos hablado, pues, ocupa el 21% del examen. Trataremos en esta sección los tipos de controles. En esta sección veremos estos diferentes tipos de controles. Hablaremos sobre lo que son los controles preventivos, los controles detectivos, controles correctivos, controles disuasorios, la diferencia entre controles preventivos y disuasorios, controles compensatorios, objetivos de control y medidas de control. Empezaremos hablando lo que son los controles internos, ¿verdad? Mejor dicho, cómo se implementan estos controles internos. Estos controles, pues, se implementan a través de políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas para abordar los diferentes riesgos, ¿verdad?, en una organización o en una compañía. Los controles internos proporcionan una garantía razonable a la gerencia, ¿verdad?, sobre el logro de los objetivos comerciales. A través de controles internos, los eventos de riesgo se previenen o detectan y se corrigen, o por lo menos eso es lo que debería suceder, ¿verdad? La alta dirección es responsable de implementar una cultura que respalde procesos de control interno eficientes y efectivos. Esta gráfica muestra, ¿verdad?, lo que son los controles efectivos en una organización, ¿verdad?, las clasificaciones, los cuales se dividen en cuatro, digamos, grandes categorías o familias. Tenemos, por ejemplo, el control preventivo, preventivo control, que, como su nombre lo indica, pues, previene la ocurrencia de un error. Ese es el objetivo principal. El control detective control, control detectivo, ¿verdad?, pues, tiene como objetivo detectar el error. El, digamos que el control corrective, el corrective control, pues, tiene como objetivo detectar, as well as correct the error, tanto detectar como corregir ese error. Y el deterrent, ¿verdad?, es el acto de, digamos que un deterrent es un freno, ¿verdad?, disuasorio, y que, obviamente, pues, tiene como objetivo, pues, frenar o disuadir, ¿verdad?, ese error. Los controles preventivos están diseñados para implementarse de tal manera que prevengan un evento de amenaza y, por lo tanto, eviten cualquier impacto potencial de ese evento de amenaza. Algunos ejemplos importantes de control preventivo son el uso de personal cualificado, la segregación de funciones, el uso de SOP para prevenir errores. SOP es Standard Operating Procedures, o procedimientos estándares de operaciones, ¿verdad?, por sus siglas en inglés. Procedimientos de autorizaciones, procedimientos de autorización de transacciones, editar comprobaciones, procedimientos de control de acceso, cortafuegos, barreras físicas, etc. Todo esto son, pues, ejemplos muy prácticos, ¿verdad?, de lo que son esos controles preventivos. Los controles de detección están diseñados para detectar un evento de amenaza una vez que se ha producido ese evento. Los controles detectives, ¿verdad?, tienen como objetivo reducir el impacto de tales eventos. Algunos ejemplos que pudiéramos mencionar son las auditorías internas y otros exámenes, supervisión de registros, puntos de control en los trabajos de producción, controles de eco en telecomunicaciones, mensajes de error sobre etiqueta de cinta, análisis de varianza y garantía de calidad, por ejemplo. Los controles correctivos están diseñados para minimizar el impacto de un evento de amenaza una vez que ha ocurrido y ayudar a restaurar un negocio o empresa, ¿verdad?, a las operaciones normales. Pudiéramos mencionar, entre algunos controles correctivos, la planificación de la continuidad del negocio, planificación de la recuperación ante desastres, planificación de las respuestas a incidentes y los procedimientos de copia de seguridad, ¿verdad?, entre otros. El propósito de los controles disuasorios es dar una señal de advertencia para disuadir un evento de amenaza. Por ejemplo, en algunas casas, yo he pasado por sitios donde hay un mensaje de que hay perro, ¿verdad?, en el patio, en esa casa. Eso puede de que sea verdad o no, necesariamente no tiene que haber un perro, pero automáticamente, cuando una persona, supongamos a alguien que tenga malas intenciones, que quisiera entrar a robar a una compañía, a una casa y que si hay un letrero, que haya un letrero que dice cuidado, hay perro en la casa. Obviamente, yo creo que cualquier persona normal, pues, lo pensaría dos veces. Las cámaras, ¿verdad?, las cámaras de CCTV o letreros, un letrero que diga baja o vigilancia, por ejemplo. De hecho, aquí hay, por ejemplo, muchas compañías como de estas compañías que tienen cámaras de vigilancia, que incluso le proponen a uno que ponga letreros en la casa. A ellos les sirve, obviamente, como cuestión de mercadeo. Pero para uno, si una persona está tratando de entrar a un lugar y hay una advertencia de que hay cámaras, desde luego, una persona que no esté muy decidida a entrar, pues, yo creo que una persona normal, pues, lo pensaría dos veces antes de hacerlo. Es importante entender la diferencia entre controles preventivos y disuasorios. Por ejemplo, obviamente, estamos hablando aquí de controles físicos en este caso, pero pudieran ser también controles digitales. Pero, por ejemplo, una puerta, digamos que es un control preventivo en el sentido de que evita que una persona pase de un lugar a otro. Por ejemplo, un programa de antivirus es un programa preventivo en el sentido de que previene, evita, de que una computadora o un dispositivo se infecte con un programa malicioso, un programa de virus, ¿verdad? Por otro lado, un letrero que diga no entre o hay un perro o hay cámara es, en este caso, pues, un control disuasorio. Pues, eso no quiere decir que una persona determinada no lo va a hacer, pero por lo menos lo piensa dos veces. Por ejemplo, muchas, muchas, a veces, el correo electrónico, hay un mensaje que dice, si este mensaje no fue dirigido a usted, no puede copiar, no puede reenviarlo, etc. Y puede haber, pues, penas legales. Eso es un control disuasorio donde, si usted recibe un correo electrónico por error, legalmente, eso tiene mucho peso en una corte. Obviamente, un criminal que esté decidido a hacer algo, un control disuasorio, probablemente no lo va a parar, al igual que un control preventivo. Muy importante entender la diferencia entre estos tipos de control, ¿verdad?, para asunto de la certificación. Pues, habrán preguntas, varias preguntas relacionadas con este tema. Veamos ahora lo que son los controles compensatorios, que son medidas alternativas que se emplean para garantizar que no se aprovechen las debilidades de un sistema. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a suponer que hay un requisito que dice Prevent Unwanted Network Access, para prevenir un acceso de red no deseado. Bueno, pues, si usted quiere prevenir, hay muchas formas, ¿verdad?, pudiera ser un ACL, un access control list en un router, pero algo, si no se puede hacer el requerimiento primero, entonces pudiéramos utilizar un control, una alternativa compensatoria, como sería, por ejemplo, deshabilitar los puertos en un switch, en un computador, ¿verdad? Vamos a suponer que el requerimiento es la segregación de deberes, ¿verdad?, de segregation of duties, y que por una razón u otra no se pueda hacer eso. Bueno, pues, algo compensating sería, control compensatorio sería, por ejemplo, quizá la vigilancia a través de video, poner una cámara de vigilancia en un negocio, ¿verdad? Ahora, supongamos que se necesita la autenticación de multifactor para cada aplicación. Bueno, muchas compañías quizás no puedan implementar esto por alguna u otra razón, pero pudiéramos entonces, quizás, algo compensatorio, por lo menos el acceso a la red, a través con, si no se puede, todas las aplicaciones, entonces, por lo menos el acceso a la red, ya que las aplicaciones pueden hacer uso de la red, ¿verdad? Entonces, pues, nada, entonces lo importante es que estos, yo recuerdo, yo recuerdo, por ejemplo, una vez en una compañía que teníamos un servidor, hace mucho tiempo ya, cuando salió Windows 2008, con Windows 2003, y había una aplicación que era crítica para la empresa, que solamente funcionaba en Windows 2003, que no funcionaba en Windows 2008, y era una aplicación bastante cara, entonces, pero había un requisito de seguridad de que todos los sistemas deberían ser actualizados a Windows 2008, pero ese tenía Windows 2003. Pues, lo que hicimos, entonces, fue que, como era una aplicación interna, aislamos ese sistema de Windows Server 2003 en una subred específica, donde no tenía acceso a absolutamente más nada, no se podía navegar a internet, etc. Entonces, como el requerimiento era de que todos los servidores debían ser actualizados a Windows 2008, y ese servidor específicamente no podía ser actualizado porque la aplicación que había no soportaba esa versión del sistema operativo, entonces, nosotros buscamos una alternativa. Entonces, eso es prácticamente lo que son estos controles compensatorios. Veamos ahora lo que son los objetivos de control. Un objetivo de control, ¿verdad?, es una razón por la que se implementa un control. Los objetivos de control están vinculados a los objetivos de negocio, lo que tiene que ver con la eficacia y eficiencia de los procesos operativos, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y la protección de los activos. Son tres, pues, elementos principales. Es recomendable documentar los objetivos para todos y cada uno de los controles que se aplican en una organización, ¿verdad? Y se requieren revisiones periódicas y monitoreo de los controles para validar los resultados en relación con estos objetivos. Las medidas de control son actividades que se toman para prevenir, eliminar o minimizar el riesgo de ocurrencia de amenazas, ¿verdad? Y, pues, se implementan medidas de control para alcanzar esos objetivos de control. Aquí tenemos algunos aspectos clave desde la perspectiva del examen del CISA. La segregación de funciones es un ejemplo de qué tipo de control. Un control preventivo, como ya explicamos. Los controles que permiten corregir un riesgo o deficiencia antes de que ocurra una pérdida se conocen como ¿qué? Control correctivo, ¿verdad? Los controles que mitigan directamente un riesgo o la falta de controles que actúan directamente sobre un riesgo se conocen como ¿qué? Es una pregunta muy factible que pudiera haber y la respuesta es, pues, el control compensatorio que acabamos de mencionar. Veamos ahora algunas preguntas de autoevaluación de esta sección. Como siempre, si tienes, pues, problemas contestando a esta pregunta, creo que es necesario que entonces revise alguno de estos temas que hemos tratado. Pero bien, pregunta número uno. ¿Los controles diseñados para evitar que se produzcan omisiones, errores o actos negativos son qué tipo de controles? Y la respuesta correcta es la A, controles preventivos. Como ya hemos mencionado en el transcurso de la sección, los controles preventivos se incorporan de tal manera que previenen un evento de amenaza y así evitan su impacto potencial. ¿Cuáles son los controles que se implementan para indicar o detectar un error? La respuesta correcta es la 2, la B, ¿verdad? Controles detectivescos, controles detectives, ¿verdad? Los controles de detección se implementan para detectar eventos de amenazas una vez que han ocurrido. Estos controles detectives, ¿verdad? Tienen como objetivo, pues, reducir el impacto de un evento negativo. Pregunta 3, ¿cuál de la siguiente es la segregación de funciones un ejemplo? Es decir, la segregación de funciones, ¿cuál de esto es un ejemplo? Y la respuesta correcta aquí es la A. La segregación de funciones es un intento de prevenir el fraude o las irregularidades mediante la segregación de las funciones, de tal manera que ningún empleado pueda cometer fraude u otras irregularidades. Pregunta número 4, ¿cuál es el proceso de usar documentación muy diseñada para evitar errores como ejemplo? Bueno, ok, no me gusta cómo está formulada esa pregunta. Digamos, el proceso de usar documentación bien diseñada para evitar errores es un ejemplo de cuál de los siguientes controles. Y en este caso, la respuesta correcta es control preventivo. Los documentos bien diseñados son, pues, un intento de prevenir errores mediante la implementación de procedimientos operativos eficientes y efectivos, ¿verdad?, en una organización. Pregunta 5, ¿qué tipo de control es un control que permite corregir una deficiencia u otra irregularidad antes de que ocurra una pérdida? Y la respuesta correcta aquí es la C, un control correctivo. Los controles correctivos, como ya hemos mencionado, están diseñados para minimizar el impacto de un evento de amenaza una vez que ha ocurrido y ayudar a restaurar las operaciones rutinarias del negocio. Hemos llegado a la conclusión de una sección más en este curso de certificación para el CISA. Entonces, en resumen, ¿qué tratamos? Aquí tratamos los diferentes tipos de controles. Hablamos sobre los controles preventivos, que, como su nombre lo indica, pues, tratan de prevenir algún tipo de problema. Los controles detectivos, que, de hecho, también el nombre indica que son detectives, ¿verdad? Aunque el tipo de preguntas que aparecen son muy confusas, hay que estar muy bien claros porque, obviamente, no son simplemente definiciones, sino que dan ejemplos y entonces hay que tratar de decidir cuál es la respuesta correcta. Así que les exhorto que estudien este tema con cuidado. Hablamos sobre los controles disuasorios para disuadir cualquier cosa, como una señal, por ejemplo, de advertencia. Hablamos o discutimos lo que es la diferencia entre controles preventivos y disuasorios. Hablamos sobre los controles compensatorios, los objetivos de control y las medidas de control. En la siguiente sección, lo que es la planificación de auditoría basada en riesgo, pues, trataremos a profundidad cada uno de estos elementos, ¿verdad?, de estos conceptos que aparecen aquí. Recuerden que para este y otros cursos, ¿verdad?, de ciberseguridad, pueden, pues, visitar la página cybersecurityhoy.com o enviarnos un correo a información, arroba, cybersecurityhoy.com para alguno de los, quizás, cursos, eventos que, pues, vamos, que vamos a tratar. Muchos de estos cursos de este contenido es totalmente gratis, pero también, a veces, ofrecemos cursos de talleres de preparación exclusivamente en cuanto a las preguntas de algunos tipos de certificación. Así es que, pues, espero me acompañen en la próxima sección.